¿Qué es el sector público y organizaciones no gubernamentales y privadas? El sector público y también organizaciones no gubernamentales y privadas implementan constantemente políticas e iniciativas orientadas a mejorar, de alguna forma, el bienestar de la ciudadanía. ¿Cómo sabemos si esas políticas e iniciativas logran sus objetivos? La evaluación de impacto es la herramienta que puede dar respuesta a esta pregunta que es fundamental para la búsqueda de una mejor gestión de los recursos. Organizaciones e instancias gubernamentales de todo tipo, grandes o pequeñas, a nivel nacional o local, no deben descuidar el impacto que generan las políticas públicas de su gestión en los ciudadanos. En este curso conocerás los principios básicos de una evaluación de impacto, al tiempo que comprenderás los elementos que determinan que una evaluación sea de buena calidad. Conocerás lo necesario para manejar la información que se genera en la gestión de los programas a fin de lograr un rediseño más eficiente de la política. Conocerás también por qué la evaluación de impacto puede contribuir a un proceso profundo de mejoramiento de nuestras instituciones, ayudando a instalar una cultura de aprendizaje en la gestión pública. Si trabajas en una institución pública y estás a cargo de la implementación de programas y políticas, este curso está pensado para ti. Desde CAF brindamos en este curso toda la experiencia y conocimiento que hemos adquirido trabajando en conjunto con gobiernos e instituciones públicas de América Latina para finalmente estimular una gestión pública más eficiente y transparente. Recuerda que el curso es libre, gratuito y abierto para todos los que deseen participar. ¡Inscríbete ya! ¡Inscríbete ya!